de la ciudad de México. Y en eso estamos, Ciro. Yo sobre todo estoy junto con el coordinador del Comité de Emergencias, que es el secretario de Protección Civil, Fausto Lugo. Estamos, digamos, juntos dirigiendo este Comité de Emergencias que está encargado, digamos, todavía de poder saber cuál es la situación de los inmuebles dañados en la ciudad, inmuebles, centros de acopio, albergues, campamentos, es decir, que todavía hay de la emergencia. Tenemos alrededor de 700 inmuebles que están en la mesa del Comité de Emergencias, que son inmuebles que pueden ser de alto riesgo de colapso o de alto riesgo inhabitables. 700. Sí, exactamente, 689 inmuebles. Estos 689 inmuebles, en la Ley de Protección Civil, el primer respondiente es el gobierno delegacional, es el que tiene que, ante una situación de emergencia, ponerse al frente. Entonces, todos los gobiernos delegacionales nos pusieron, digamos, en la mesa del Comité de Emergencias, dirigidos a mí o al secretario de Protección Civil o al propio comité, diciendo, miren, yo lo que veo son esta lista de inmuebles que los veo en riesgo inminente de colapso y esta otra que los veo muy mal. O sea, o el análisis posísmico me dicen que son de alto riesgo. Los pongo en el Comité de Emergencias para poder tomar la decisión. ¿Las cifras 600 qué? 689, exactamente. Esto sin contar, o sea, aquí no están desglosados Tláhuac, Xochimilco e Iztapalapa. Tláhuac, Xochimilco e Iztapalapa están siendo, en este momento los está trabajando, Seduvi, para integrarlos a la plataforma. Por ejemplo, Iztapalapa llegó con 200 inmuebles, aparte de esos 689, y dijo, miren, estos 200, aquí traigo ya el análisis de que están para demolición, que están ya, digamos, riesgo de colapso. Por ejemplo, aquí tengo las cartas de los propietarios que dicen estoy de acuerdo en la demolición. Entonces, yo voy a entrar a esta demolición, lo voy a hacer como gobierno delegacional, solamente necesito que el Comité de Emergencias me evalúe esta situación, lo voy a hacer yo, y son de estos, digamos, de estos inmuebles que, cómo con el dinero de la Ejepatura Delegacional y con el Fondo Este Nacional, el famoso Fonden, vamos a reconstruir estas viviendas. Entonces, esas son situaciones muy especiales, porque estamos hablando de cientos de inmuebles que se están analizando, además de estos 689. Aquí la pregunta es, van a ser dos meses, el domingo se cumplen dos meses, ¿por qué no se ha terminado ese censo, Patricia? ¿Por qué seguimos hablando de 689 sin contar Tláhuac, Xochimilco y Estapalapa? Estamos hablando nada más de inmuebles en riesgo de colapso. Bueno, ¿por qué? Porque sí tenemos ese censo, es decir, esto es el Comité de Emergencias en alto riesgo de colapso. Estos gobiernos delegacionales están trabajando con CEDUBI para que CEDUBI... ¿Qué es lo que tenemos en la plataforma? La plataforma empezó con alrededor de 11 mil inmuebles, ya para la primera, segunda semana después del sismo. Estas fueron llamadas al 911 a Olocatel, una persona que habló y dijo, ¿saben qué? Aquí pasó algo, en mi edificio pasó algo, en mi casa pasó algo, y esas entraron directamente a la plataforma y se hicieron los exámenes posísmicos. En este momento la plataforma ya van 17 mil, es decir, ese es el censo que tenemos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con esos gobiernos delegacionales, sobre todo con esos tres que en un primer momento hicieron como una... pusieron en la mesa algo de... como muy general. O sea, entonces se los regresamos y les dijimos, a ver, no puedes ponerme en la mesa 5 mil inmuebles así nada más. Tienes que ponerme 5 mil análisis que tú hayas hecho con directores responsables de obra o con tu área de protección civil. Por eso de 11 mil, en este momento vamos en 17 mil. Creo que ya el censo de los inmuebles es un censo que muy seguramente vamos a poder cerrar muy pronto y ya después, una vez que esté ese censo, bueno, ya el comisionado, a partir de la tarea que le dio el jefe de gobierno a esta comisión, pues nos dará el censo no sólo de los inmuebles, sino el censo, pues quizás el más importante, que es el censo de las personas. De las personas. ¿Cuándo es muy pronto? ¿Qué? ¿Esta semana? Muy pronto es... ya esta semana, fines de esta semana, más o menos, se cumple el mes que el jefe de gobierno le dio al comisionado para hacer el plan de recorrer. El comisionado Ricardo Becerra. Ricardo Becerra con los... Incidente la semana pasada. Sí, que por cierto, ese fin de semana volvió a ir a este lugar y bueno, dando todas las explicaciones, digamos, necesarias, creo que la comisión... Es una buena persona, un buen servidor, lo dijimos. Exactamente, ¿no? Que no debería ser tan amable con sus huéspedes, ¿no? Sobre todo en esos temas, pero en fin... Sí, pero bueno, es un poco su idea es... Pero Diego no debería aceptar echarse unos mezcales en plena... Ah, bueno, sí, creo que él ya... Se echa al final, al final, qué rico, pero... Sí, porque los ánimos... Es un buen servidor, creo que es... Tiene muchísimo conocimiento, inteligencia, está congregando a la inteligencia también, todos estos subcomisionados, ¿no? Este... Que bueno, cada uno tiene su expertiz para finalmente tener ese plan. Parece que en la asamblea ya se va a liberar la posibilidad de discutir la ley, ¿no? La ley que el jefe de gobierno puso en la mesa, pero que efectivamente puede tener reformas. Entonces tenemos el plan, tenemos la ley, y luego viene la decisión del presupuesto público. Estuvieron aquí el viernes damnificados de distintos inmuebles, están formando, no me quedó claro si ya lo formaron o lo están formando, un grupo de damnificados, y nos decían, es que es increíble, el gobierno ni siquiera ha terminado el censo. Bueno, lo que pasa es que... Entre otras cosas. Sí, mira, según la propuesta de ley que puso el jefe de gobierno en la mesa, el 31 de octubre era como la primera fase de la plataforma, del censo, ¿no? Esto ya, pues como la ley no se votó, ya los tiempos se movieron, pero creo que estamos ya en, digamos, en posibilidades. En la plataforma lo que no conocen las personas son los rojos, o sea, son los de alto riesgo, porque efectivamente antes de poner en la plataforma los rojos, el equipo, sobre todo al mando de CEDUBI, de la Secretaría de Desarrollo Urbano, ha querido rectificar, ¿no? Ha vuelto a ir, ha querido rectificar que realmente estos edificios, antes de ponerlos ya de manera pública en la plataforma, nosotros sí los tenemos. O sea, no es que nosotros sí tenemos el censo, lo estamos rectificando o ratificando con los gobiernos delegacionales y con, digamos, el equipo de directores responsables de obra que están contratados por CEDUBI para finalmente, pues tener un censo que tenga, seguramente va a tener errores, pero que tenga los mínimos errores posibles. Entonces, tenemos eso, y bueno, ya el comisionado incluso está hablando con el Inegi para el asunto del censo. Creo que el censo, si va el censo de las personas, digamos, va con una institución como el Inegi, va a ser un censo bastante, digamos, creíble, porque es una institución muy creíble. Eso es un poco lo que está haciendo el comisionado, ¿no? Vamos a traer instituciones que ayuden a que esto no sea solamente una obra del gobierno o de los gobiernos delegacionales, sino que realmente sea una obra, este censo, porque finalmente el censo se va a cerrar. O sea, en algún momento vamos a decir, este es el universo sobre el que vamos a trabajar, el plan de reconstrucción, reparación y transformación de la ciudad. Entonces, todos tienen que estar adentro. Nosotros seguimos sacando, por ejemplo, brigadas todos los días. Personas llaman a Locatel y dicen, oigan, a mí no me han dado, yo estoy desalojado y no me han dado mi ayuda de renta. ¿Dónde vive? Entonces, todos los días alrededor de entre 50 y 70 personas, al ir las brigadas a visitar, le decimos, bueno, pues sí, efectivamente usted no ha recibido ayuda de renta. Y eso también nos está haciendo un universo muy importante para el censo, digamos, de las personas destacando. Entonces, bueno, estamos trabajando todos los días y pues ya tenemos más de, en este momento, hasta el jueves, 154 inmuebles, inmuebles que el Comité de Emergencias ha analizado, que son de alto riesgo o que son de riesgo de colapso. Más 689 en... Entre amarillo y rojo. O sea, los delegados dicen amarillo, unos habitables y unos no habitables. Tenemos que hacer una pausa. Al regresar, organizamos bien estos números. Sí, Tláhuac, sí, Xochimil, pues sí, ni esta palabra. Estamos conversando con la secretaria de gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado. A ver, nada más para resumir y entender el tamaño de lo que dejó el sismo, del daño que dejó el sismo del 19 de septiembre en viviendas. Hablabas de 689 inmuebles. Sí. Inmuebles son... Inmuebles. La gran mayoría son edificios. Son edificios. Pero también hay unifamiliares. 689 dañados en la ciudad, en riesgo de colapso. No, en alto riesgo. En alto... ¿Qué es alto riesgo? Alto riesgo es... Necesita un reforzamiento. Muy bien. No son habitables y necesita este reforzamiento y hay que hacer un proyecto de cómo hay que reforzar. Pero se pueden recuperar. Sí, si son edificios recuperen. 689, sin contar tres delegaciones muy populosas, con mucha construcción, con muchos habitantes, que son Iztapalapa, Xochimilco y Tláhuac. Entonces, en alto riesgo, 689. Luego nos decías 154. 144. Hasta el jueves. 144. Sí. ¿Qué? ¿Cuál es la diferencia con los anteriores? 144 que ya han sido analizados por el Instituto de Seguridad de las Construcciones. Es decir, se ha hecho un estudio más profundo por este instituto. El instituto lo ha llegado al Comité de Emergencias y hemos decidido dos cosas. Cuando nos dice alto riesgo de colapso, el Comité de Emergencias decide demolición y le pasa a la Consejería Jurídica el expediente para que haga, digamos, las notificaciones pertinentes a los propietarios. Estos 144, de esos 144, 56 ya han sido decididos por el Comité de Emergencias que hay que demoler. O sea, solo hay 56 edificios. De esos 144. O sea, del total. Exactamente. Los otros son de alto riesgo. Pero de demolición, 56. No estamos contando aquí los 5, 8 emblemáticos que ya fueron demolidos o que se cayeron, ¿no? Esos no entran aquí. Sí, esos no entran aquí. Esos no entran aquí. Los 38. Entonces, 56 en demolición. Así es. Cada demolición puede enfrentar un amparo, como vimos en, ¿cuál fue? En el de Emilión Zapata, ¿cuál fue? Saratoga, creo. El de Saratoga. Sí, sí. ¿Cada una de estas demoliciones se puede detener por un amparo? Sí, se puede detener. Sobre todo los amparos son, sobre todo los amparos son por, 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 porque la gente pueda sacar sus pertenencias, ¿no? Entonces, el juez dice, bueno, pues, a ver, que se demuestra que se hace hasta todo lo imposible porque saque sus pertenencias. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, bomberos tiene cierta, tiene un sistema para sacar. Y los vimos, impresionante, vimos las, pasamos las imágenes de otra noche. Muy impresionante. Sí. ¿Cómo saque? Las, las, las empresas también, ¿no? De estas carretillas que van, que puede sacar. Tenemos que cuidar muchísimo a la gente en esto. Pero, efectivamente, la labor del gobierno en estas demoliciones es que se recupere, por supuesto, lo más posible, sin correr riesgos. Y me queda la impresión, entonces, de que en Tláhuac, Xochimilco y Iztapalapa prácticamente no se ha hecho este trabajo. Sí lo tenemos, o sea, sí, sí tenemos este trabajo, como decía, la plataforma empezó con 11 mil, van 17 mil, y de estos 17 mil, de estos 17 mil, la Tláhuac, Xochimilco e Iztapalapa ya están trabajando, por eso vamos en esos 17 mil. Los 11 mil fueron llamadas a Locatel o al 911 cuando sucedió el sistema. Y ya revisaron los 11 mil. Exactamente, ya están todos revisados. No puede haber en la plataforma un inmueble que no tenga su análisis posísmico, ¿no? Entonces, lo que hicimos con estas tres delegaciones es apoyarla, es decir, bueno, vamos a ir donde tú no tengas análisis posísmico para hacerlo, para poderlo integrar a la plataforma. Por ejemplo, Iztapalapa dijo, bueno, 500 estudiantes los mandó a terreno, levanten, pues levanten una formita de cómo está la situación, ¿no? Y le trajeron alrededor de unos 5 mil inmuebles dañados. Bueno, muy bien, esa fue la emergencia. Ahora necesitamos que un director responsable de obra pueda, vaya a esos inmuebles para ir ratificando o rectificando si son inmuebles dañados. Entonces, ese trabajo ya desde hace semanas se viene haciendo, estamos como ya a punto como de cerrar ese censo, que en este momento ya van 17 mil inmuebles en la plataforma. Pero de esos 17 mil inmuebles, Ciro, hay una aproximadamente, ¿qué te puedo decir?, de esos hay 10 mil inmuebles que son en realidad verdes. O sea, que sufrieron algún tipo de daño, pero que al hacer el análisis no es un daño estructural. Y que ya, ahí sí, el gobierno, a través de la Secretaría de Obras, y es lo que informa el jefe de gobierno todos los días, a través de la Secretaría de Obras, está arreglando, ¿no? Entonces, de esos 10 mil que hay que bajarles, entonces ya te van quedando alrededor de 7 mil entre, ¿no?, amarillos, rojos, claro. Siguen siendo muchísimos. Siguen siendo muchísimos, incluidas ya una parte de estas tres delegaciones. Eso por lo que toca al censo, Patricia. Así es. Hay ahora, y ya empezaron las movilizaciones en la calle, fue el jueves, si no me equivoco, sí el jueves, porque el viernes estuvieron aquí. Se está creando un frente, no sé qué tamaño tenga hoy, no sé qué tamaño, qué alcance vaya a tener en las próximas semanas, que lo que le está pidiendo a la autoridad, no nos queda claro si es a ustedes, si es al gobierno federal, es... Ustedes no tuvieron la culpa del temblor, sí tienen la obligación de repararnos algo que ya habíamos pagado. Páguenos y construyanos una casa, un departamento, en de las mismas condiciones del que teníamos. Que ya no quiere nada más que una reparación total. Dicen, no podemos tomar un crédito por un millón de pesos, por dos millones de pesos, a una tasa del 9%, porque eso nos implicaría 12 mil pesos mensuales, 15 mil pesos mensuales durante no sé cuántos años. Y estancia en la calle, Patricia. A ver, estamos en diálogo permanente con ellos, en cada uno de los lugares, por supuesto en la calle, cuando su derecho a la protesta lo tienen garantizado. ¿Y qué es lo que le está respondiendo el gobierno de la ciudad y qué es lo que está diciendo el jefe de gobierno? Primero, si tu inmueble tiene riesgo de colapso inminente, del dinero público, vamos a financiar la demolición. Las demoliciones son muy caras, son millones de pesos. Y eso lo está pagando todo el gobierno. Todo, el 100% de las finanzas. ¿El gobierno de la ciudad o el gobierno? El gobierno de la ciudad, el gobierno de la ciudad está pagando estas demoliciones. Dos. Es una barbaridad de dinero. Bueno, estamos hablando de casi 800 millones de pesos, ¿no? Que también hay un paripaso que se le llama, o sea, el gobierno federal está poniendo algo y nosotros estamos poniendo algo. Son, tenemos ahorita 800 millones de pesos para demoliciones. Bueno, ahora, segundo, si tu inmueble no es de riesgo. Si tu inmueble fue demolido, ¿qué sigue? Ah, bueno, si tu inmueble fue demolido, ¿qué sigue? Y tú eres propietario, tú tenías ahí, tú eras condómino, o eras propietario, o qué sigue, o qué sigue, qué procede ahí. En este momento hay una opción que ya tiene el gobierno de la ciudad, que es a través del Instituto de Vivienda. El Instituto de Vivienda puede reconstruir estos edificios con un crédito hasta 500 mil pesos, 50 metros, a 30 años sin interés. ¿Y qué pasa si alguien tenía 70, 80, 100? Caso por caso, nosotros lo que les estamos proponiendo incluso a este frente es, escuchen. No digan cero créditos, escuchen. ¿Por qué? Porque no puede ser cero créditos. No hay cero créditos aquí, una, dos, tres, cinco veces. Exactamente. Entonces, el tema es, no puede ser cero, lo que puede ser, lo que dice la Constitución de la Ciudad de México y todos los acuerdos internacionales es, el gasto en vivienda tiene que ser soportable por tus ingresos. Es decir, lo que tú pagues por tu vivienda debe de garantizar que lo demás, alimentación, educación, vestido y tal, tú lo puedes pagar. Pues va a venir el choque, Patricia. Bueno, lo que decimos es, vamos a escuchar, ¿no? Escuchen el INVI. Esa es una alternativa para algunos de nosotros. Ustedes no pueden estar por cero créditos, por cero pago. No, lo que dice la ley, y esperemos que se vote ya en la Asamblea, lo que dice la ley que mandó el jefe de gobierno, el doctor Mancera, dice, tenemos que garantizar tener los recursos necesarios para esta reconstrucción y para que la gente vuelva a tener su vivienda. Esto no significa, te la vamos a dar gratis, significa que tenemos que tener distintas alternativas para distintos grupos de personas, garantizando que el gasto es sostenible, o sea, que lo pueden pagar, ¿no? Pero entre el todo y el nada, ahí es donde estamos, gobierno, diciendo, a ver, no es el todo o el nada. Vamos a escuchar las distintas propuestas. Y entre el todo y el nada, van a tomar las calles. Y vamos a tener lo que faltaba, lo que faltaba a las ciudades, vamos a tener a grupos damnificados. Ya vimos que tienen capacidad de movilización. Fueron pocos, pero fueron muy organizados, empezaron casi en forma simultánea, levantaron los plantones casi en forma simultánea. Es lo que viene para los próximos días. Pues esperemos que, digamos, este derecho a la protesta sea un derecho, ahora sí que sea un derecho que no enfrente los derechos de todos los otros que no tienen el programa, que podamos conciliar este derecho a la protesta, pero que finalmente, a través del diálogo, no nos vamos a cansar. Por eso el comisionado, pues, tuvo una experiencia y volvió este fin de semana a ese mismo lugar. El gobierno no puede, este, más bien, vamos a centrarnos en seguir escuchando, en seguir construyendo este diálogo y en dar alternativas. Claro, en este momento la gente dice, híjole, este, dos millones de pesos, quince mil mensuales a treinta años. No, pues esto está bien, esto no es para todos, hay mil seiscientas personas que ya fueron por este crédito, para ellos está bien, para el resto puede ser el INVI o pueden ser otras alternativas. Nada más me, 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 el jefe de gobierno el jueves anunció que todos los que no se van a demoler, que es la mayoría afortunadamente, también el gobierno va a financiar qué hay que hacer en estos edificios. Eso cuesta hasta doscientos mil pesos. Tenemos que hacer un último corte, al regresar concluimos, rematamos esta conversación con la secretaria de gobierno de la ciudad, volvemos. Bueno, concluimos esta conversación con Patricia Mercado, Entonces están dialogando con la secretaria de gobierno de la Ciudad de México, están dialogando con este grupo, con este frente que quiere, no sabemos todavía bien cómo es su nombre, pero lo que quiere es que la autoridad, el gobierno, los gobiernos les paguen totalmente la reconstrucción de sus viviendas. Así es. En los mismos lugares y más o menos en las mismas condiciones. Así es. Lo que estamos, digamos, nuestra, ahora sí que nuestra contrapropuesta es seguir este postulado de la Constitución, en el artículo nueve, que es que el gasto de vivienda sea un gasto soportable. Esto implica, y también lo hemos dicho y lo ha dicho el jefe de gobierno, no vamos a dejar solo a nadie, todas las personas afectadas necesitan, por supuesto, de su gobierno cerca para lograr esto que dice también la ley, que esperemos se vote en estos días, vamos a conseguir los recursos necesarios para que todas las viviendas afectadas y todas las personas vuelvan a tener su derecho, a que se le garantice su derecho a la vivienda. Y eso es, ya el plan de reconstrucción, el comisionado ha hablado de seis alternativas, o sea, ya traen seis alternativas de posibilidades de que este derecho sea un derecho garantizado, y bueno, pues, llamamos a eso, ¿no?, a dialogar, a hablar, a escuchar, a escuchar, a no cerrarse en el todo o en nada, sino realmente poder ver esas alternativas, y finalmente, pues, cada quien puede decidir, por supuesto, seguir protestando, ¿no? Ya salieron a las calles, a ver si salen. Y mira, lo que está pasando ahora, nos dicen en el circuito interior, Javier Navarro, son, aquí son padres de familia que le piden revisión de escuelas, aquí en el gobierno de la ciudad, al gobierno federal. Buen día, Javier, te escuchamos. Se cortó. Bueno, vamos a regresar con nuestro compañero. Sí, es en Peñón de los Baños, ya estamos yendo ahí. Yo desde anoche estoy en comunicación con el delegado de la SEP y con nuestro secretario, para estar muy pendientes de hoy en la mañana que teníamos estas previsiones. A ver, ¿está Javier Navarro? No está Javier Navarro. Bueno, ya no lo escuchamos, pero ahí están en protesta. Y bueno, y todo esto, y no sabemos si el delegado de Cuauhtémoc se va o no se va, si deja la delegación, y no sabemos si el jefe de gobierno se va, Patricia. Y estamos a, ¿qué es hoy? 13 a 13 de noviembre, se tendría que ir dentro de un mes, el 14. O sea, mucha incertidumbre. ¿Se va o no, Miguel Mancera? Pues el jefe de gobierno es el que tiene que hacer esta respuesta. Por lo pronto, todas las mañanas y todos los días, nos pide resultados. Él los anuncia cada mañana. Está absolutamente ocupado en la problemática más importante en este momento de la ciudad, que es la problemática de los afectados después del sismo. Y bueno, pues ese es su trabajo y es lo que nos ha ordenado a nosotros. Él dirá. Pues lo veremos. ¿Y con Ricardo Monreal se puede trabajar? ¿Se está trabajando? Pues estamos trabajando, él nos manda todas sus peticiones de los inmuebles. Yo creo que es importante lo que está definiendo en este momento, que por lo menos ahorita no se va. El día de hoy voy a hablar con él porque tenemos que resolver el tema de los soldominios, hablar con estas, con alrededor de 70 familias que ya le mandé yo a Ricardo Monreal cuál es la situación, de por qué tenemos que entrar a demolición de estos dos, José Mayor y Centauro. Y lo tenemos que hacer juntos para convencer a esa población que se deje notificar. Él se queja mucho, dice que ustedes no lo dejan trabajar. No, bueno, este, nosotros, yo tengo todos y él lo sabe, yo le estoy mandando cada día oficios, cada dos días oficios del Comité de Emergencia, diciéndole, nos preguntaste esto, te mandamos el resultado del análisis de este inmueble para que por favor, como gobierno delegacional, le informes a la población de lo que viene, ya sea de demolición o ya sea de reforzamiento, y es el gobierno delegacional el primer respondiente, y en ese sentido es el que tiene que, precisamente para no invadir sus atribuciones, lo que yo he hecho como Secretaría de Gobierno es informarles para que ellos le den el dictamen a los propietarios, a los vecinos. Pues lo veremos. Muchas gracias, Patricia. Gracias, gracias. Híjoles, qué asunto, ¿eh? Sí, pero hay que... Nos quedamos con las cifras que manejó aquí Patricia Mercado, sobre viviendas de alto riesgo, los datos ya analizados, los edificios en demolición, los pendientes todavía en Tláhuac, en Xochimilco y en Iztapalapa, y bueno, pues ojalá podamos practicar en los próximos días. Con mucho gusto. A ver cómo va el avance de esta tremenda crisis, desatada, sí, por un sismo, pero qué tamaño, ¿eh? Así es. No parecía, el 20, 21 de septiembre no parecía que iba a tener esta dimensión. Sí, yo creo que nos paramos, esta ciudad es más resiliente, se paró más rápido que en el 85, pero efectivamente es una gran problemática que esperemos irla resolviendo como ha pasado hasta ahora, cada día, hasta ver esta ciudad ya reconstruida y transformada, porque algunas cosas hay que transformarlas, necesariamente Tláhuac, Xochimilco, Iztapalapa, quizás no podremos volver a levantar las viviendas donde estaban, hay que levantarlas en otro lado, y ese también será un reto para el gobierno. Lo veremos. Gracias, Patricia. Gracias. Patricia Mercado, la secretaria de Gobierno. Gracias. 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 Gracias.